¿Les gusta la siesta? Sí. Amo. Qué lindo dormir una regia siesta. Ahora, ¿saben que hay tipos y clases de siesta? A distintos. A ver, ¿cómo se llama? Vos sabés que yo me di cuenta haciendo este programa que para mí la siesta era la siesta. ¿La siesta? Y la siesta no para todo el mundo es igual, porque para mucha gente la siesta son 20 minutos después de comer. Sí, medio horita. Y daba el sol. Para otros la siesta son dos horas con todo apagado, todo oscuro, con pijama y con todo. Para otros la siesta es tirado en el lugar donde lo encuentre. Donde sea. Donde sea. Para otros la siesta es sentarse, tirarse para atrás en la silla después de comer. 15 minutitos. Bueno. ¿Qué es una siesta? ¿Qué es una siesta? Una siesta es un periodo corto de sueño durante el día y un tercio de los adultos duermen siesta. Claro, cuando sos chico no te gusta dormir siesta. No, que tal. ¿Ves cuando lo hacían cuando llegaban las fiestas? Sí. ¿En 24 o en 31? ¿Viste que te decían? Sí. Andaba, andaba. Porque tenés que estar despierto en la noche. Claro, yo no quería. Dormite, me decían. Dormite. Es que no vas a llegar. No vas a llegar a ver a Popo Noel. No vas a llegar. ¿No vas a llegar? ¿Te decían? Dormite. No, no quiero. No quiero, no quiero. Te dormís. Sí, era como un castigo. Viste, bueno, ahora se van a dormir al pará. De hecho, no podías entender. No me digas, no quiero porque tu hermano sí tiene que dormir también. De hecho, las cagadas más grandes siempre te las mandaban cuando estaban durmiendo los adultos a la siesta. Siempre. ¿Qué hicieron ahora? Siempre. Bueno, muchos juran que las siestas son una forma eficaz de relajarse y recarregar energías. Es que... A otros les parece inútil. No. Para los que nos levantamos tan temprano y dormimos tan poco a la noche, la siesta es crucial. Una menina. Sagrada. Yo mismo que nosotros dormimos dos siestas. Sí. No, para mí mi sueño importante del día es la siesta. Vos sabés que hay un tipo que se llama la siesta del carnero. ¿Cuál es eso? Que es la nuestra. Dice que los pastores estaban todo el día, toda la mañana, no todo el día, toda la mañana pastieron y cuando encontraban, después de que habían hecho todas las actividades, un pastito lindo, una cosa así. Se tiraban. Se tiraban una siestita antes de continuar el día. Está bien. O sea que la nuestra es la siesta del carnero. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la siesta? El descansar obviamente, pero mejor el aprendizaje. A vos te estaría falta si nos fuiste un poquito más. Hace mucho que no dormís. Si no les molesta. Fernando, un... No es de burra, es de falta de sueño. Es de cansada. Ok. Pasé de vuelta. No soy burra, hijo, estoy cansada. No, vas a ser brillante, vas a ser burra. No, no. Tenés inteligencia emocional vos. Sí, artificial. Artificial. Ayuda a mejorar la memoria. Regula las emociones. Mejora el estado de ánimo. Es que dormir poco te jode la memoria. El humor. Te jode el humor. Claro. Ese es el tema. Mala como la araña me pongo yo. Ahora, ¿el cuerpo no debería dormir la siesta menos de cuánto? La siesta mínima, ¿de cuánto deberías ser? Veinte. Una hora. Media. Media hora. Media hora la siesta mínima. Es decir, si no dormiste media hora no sirve para nada. Esa gente te dice, no, quince minutitos, yo de la silla. Igual hay gente que no puede dormir la siesta porque se levanta tarada. Ahora, dicen que dormir más de media hora también está como... Está mal, pero Bebe tiene una explicación que está buena. Del lugar del auto, Bebe. No, bueno, cada uno de acuerdo a su altura, pero para mí era hasta cuarenta minutos en el asiento del acompañante con el respaldo para atrás, el parasol un poquito bajo y lentes de sol puestos. ¿Y por qué? ¿No tenés cama? ¿Qué tenés que...? Y un poquito de la ventanilla baja. Claro, porque si no te asfixías, Bebe. Si es más de cuarenta minutos, me paso el asiento trasero, me saco los zapatos y me acuesto. ¿Pero y por qué en el auto? ¿Qué? Vos porque entrás. No, no. Porque a veces no tenés tiempo para salir, para llegar a tu casa o a otro lugar. Claro, yo dormí en el cine, en el que estaba en Santa Fe callao. En el colectivo, no me pude dormir nunca en el colectivo, pero veo gente que está tan cansada en el bondi. Yo sí, la vez que me pasé viajando en el colectivo. Toda mi vida dormí en el bondi. Bueno, consejo para una siesta exitosa. A ver. Asegurarse el tiempo que va a dormir, es decir, no duerma. De más. No, pero después de haber hecho yo te dormí. Claro, tratar de que la siesta sea lo más cercana al mediodía. Que no se te pegue con la tarde. Para tener tiempo de gastarla en el bien. Claro, porque después el cuerpo necesita dormir en la noche, necesitas horas de... Tengo que explicar eso a mis vecinos de la obra. Pasás de rock. ¿Qué pasó? Y que paran de doce a una. Otra vez, Fernanda, con obra en tu casa. Otra vez, al lado. Tuvías un quilombo, flaca. Y es que de doce a una es el horario. Pero ¿sabés qué pasa? Y yo después a las cinco no me puedo dormir la siesta, porque si no después, ¿cómo? No, no, no. Igual a las ocho ya está en la casa. Tarde. Y de doce a una no tengo ganas. Es más, qué mal humor me agarra cuando no puedo dormir la siesta y ya se me hizo tarde para dormir la siesta. Ay, sí, me da bronca. Me pasa, me pasa mucho. Porque ya después de las cuatro de la tarde la siesta no va. No, 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 no. No, a mí me pasa. Yo a las dos ya empiezo a maquillarme, a peinarme todo. Si no dormí entre las once y las dos, aunque sea media hora. Sí. Yo estuve lerda, les tendría que haber mentido. ¿Y mentido con qué? Porque son del mismo consorcio, ¿viste? ¿A los de la obra? Claro. ¿Cuál es el horario? Entonces fui y me fijé en el, ahí como es en el coso del consorcio. En el reglamento. En el reglamento de copropiedad. Y decía que bueno, es hasta las cinco y de doce a una, no sé, le tendrían que haber hecho, mire, de trece a dieciséis no se puede. Pero ¿cómo de trece a dieciséis está parada la obra? No, pero pará. No terminan más. Yo cuando he trabajado tanto, tanto y he tenido muy poco tiempo para dormir, por ejemplo, el año pasado cuando estaba hablando Masterchef, que dábamos todo el día, había una obra al lado de mi casa. ¿Viste? Entonces yo tenía una hora para dormir siesta. Es lo que me pasa. Hora, hora y media. Entonces arreglé con el arquitecto de al lado. Sí. Le digo, mirá, yo desde las once y media a las doce y media necesito esa horita que no me martillen en la cabeza. Están martillando, me martillan. Entonces le digo, traten esa hora de hacer, o almorzar ahí, o hacer otra cosa para tratar de entre todos convivir, porque si yo no dormía esa hora no llegaba. No es que no llegás. Re peor igual. Te pones de acuerdo con eso. Sí. Porque ellos tienen que parar en algún momento o tienen que hacer cosas que no sean ruidos. Claro, pero yo la tengo una sorpresa. La obra que se te complica es la obra que te empiezan a tirar paredes, a martillar. No te puedo explicar. Si pintan no pasa nada. Hacene un pastel de papa y llévale la propuesta. No, un pete, sino... ¿Crees que te acompaña? Tico, valoremos un poco más, mi pete, por favor. Bueno, pero avisa, no vayas sola. Yo hoy me cae. ¿Vos a qué hora querés dormir? Tipo a dos de la tarde. ¿De dos a cuatro? A dos a cuatro, sí. Entonces yo iría, ahora mismo me cruzaría acá a la farmacia, enfrente, digo a la verdulería, compro la verdurita, paso a la verdulería, llego y hago el pastel de papa. Y me aparezco en la obra. Y digo, eh... Si le tiro unos mangos. ¡No! 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 ¡No!